¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya! ¡Nos volvemos a encontrar, River! ¿Piensas en molestar también a ti? ¡Sí! ¡Sí! Dame un segundo. ¡Fantom! Gracias por ayudarnos a salir. ¡Vamos! ¡Estoy en el lugar adicuado cuando el tercer me llama! ¡Yo llamo mis novios! ¡Ahora seguimos! ¡Ah! 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 ¡Qué paciencia! ¡Tiene un clínico, loco! ¡Qué paciencia! ¡Alto la chalala! ¡Qué paciencia! ¡Para la chalala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hah! ¡Hah! ¡Para la chalala! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!